Nuestro primer script, grabando y ejecutándolo nuevamente. Ahora vamos a crear, o vamos más bien a convertir ese script de manera convencional. Vamos a comenzar a meter un poco de lo que es Cucumber. ¿Listo? Entonces, vamos a ir aquí a la carpeta Include. Vamos a ir aquí a Features, New, Folder, va a decir Login. Y aquí va a crear un archivo .feature llamado Login. Que es un archivo Login.feature. ¿Listo? Voy a borrar todo eso que está acá. Y voy a copiarme un escenario que ya tengo predefinido, que es el famoso Login. ¿Listo? ¿Qué cambia acá? Entonces, aquí es la estrategia que les quiero mostrar. Y es que si se dan cuenta, normalmente cuando yo miro un escenario de ese tipo, nosotros definimos, o lo que normalmente veo es que dice y, ahí, yo envío la contraseña, aquí el valor quemado, pan y, no sé, el username. ¿Listo? ¿Listo? ¿Pero qué pasa? De alguna manera, aquí estamos haciendo el escenario dependiente de datos. Y si queremos ejecutar este escenario en diferentes ambientes, vamos a tener el problema, y es que este foo debería existir en los tres ambientes, con la misma contraseña. Y esto es, de por sí, estamos limitando el escenario a los datos. ¿Listo? Estamos quedando ahí una limitación. ¿Listo? Estamos quedando una limitación y un acoplamiento de escenario con los datos. No estoy diciendo que nunca se van a poner datos ahí. Es más, es buena práctica, en algunos casos, colocar datos, por decirlo así, ejemplos concretos. ¿Cierto? Pero, en este caso, en este específico caso, no podemos hacer uso de un dato concreto, porque, digamos que de alguna manera va a ser dependiente de datos. Si los datos concretos no son, digamos que sí, no tienen dependencia con los ambientes, está bien. Pero, como les digo, en este caso, no es una buena práctica. Una buena práctica es, en este caso lo modificamos, le dimos un poco la vuelta al escenario, y definimos un tipo. El user type, que en nuestra aplicación podemos detener diferentes tipos de usuario, que es el que está bloqueado, el que no está activo, y esa propiedad o esa característica puede ser personificada por cualquier usuario que tenga esas características. Es decir, yo puedo crear cualquier usuario que represente a ese tipo de usuario. Y después les voy a mostrar cómo vamos a utilizar este tipo o este parámetro que llega acá para hacer nuestro cargue de datos dependiendo de la característica que llegue. Entonces, estamos desacoplando en este lado el... Estamos desacoplando acá el escenario de los datos. ¿Listo? Y esa es la mejor manera, claramente. La parte de cargar datos la podemos hacer a nivel de código. Lastimosamente, como hemos visto... O no lastimosamente, realmente Cook Convert no está hecha para hacer scripting, sino para, como siempre lo he dicho, para permitirnos trabajar y comunicarnos con todos los miembros del equipo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver más adelante cómo lo hacemos. Ahora bien, ya que tenemos nuestro escenario definido, simplemente vamos a dar clic aquí en el botón Play para que esto nos genere nuestro cascarón de los Step Definitions. ¿Listo? Entonces, ahí, si se dan cuenta acá, él pinta este Warning. Este Warning quiere decir que él no encontró los... como el mapeo entre lo que está acá escrito en texto plano y el código. Así que venimos acá a la parte de consola y acá nos dice usted no ha implementado esto. ¿Listo? Entonces me va a copiar este código y voy a venir acá a la parte de scripts. Voy a colocar una nueva carpeta que se llame Login y vamos a crear un Step Definition llamado Login Step Depths. Aquí, pues, eso nos crea esto. Vamos a borrarlo y vamos a pegar este código. Ahora simplemente... Bueno, vamos a quitar este código de acá. Guardamos. Y venimos nuevamente acá y le damos clic derecho Recalculate Steps. Entonces, le va a volver a hacer el indexado y ya nos va a permitir navegar hacia el código. ¿Listo? Entonces, ¿cómo navego hacia allá? Simplemente Command o Control y clic. Y ya. Podemos navegar así. Voy a ver Feature escrito acá. Convert. Tenemos nuestros Step Definitions. Vacíos, claramente. No hace nada por ahora. Vamos a escribir el código que soporte esta funcionalidad. Entonces, como les decía, la idea es que podamos de alguna manera tratar de implementar el patrón Screenplay. Como ya lo he dicho anteriormente, Catalyst no soporta, por decirlo así, de forma explícita el patrón. También, como le he dicho, el patrón es algo agnóstico a la herramienta. Más bien, te indica una forma de cómo tú deberías organizar tu código de automatización de pruebas. Listo. Entonces, vamos a echarle un vistazo nuevamente a la estructura que tenemos de Screenplay, donde tenemos un actor que tiene habilidades, que la habilita para realizar acciones que le permite interactuar con elementos en una página. Listo. También el actor puede realizar tareas las cuales están compuestas de diferentes acciones o interacciones para, con la cual interactúa con elementos para realizar algo específico. Y finalmente, el actor realiza preguntas. Estas preguntas es para decirle, después de realizar alguna acción sobre la página, preguntar sobre el estado de los elementos. Por ejemplo, si di click, por ejemplo, inicie sesión, llené dos cajas de texto, pa, 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 di click. Entonces, lo que se supone que va a aparecer en lo siguiente o la siguiente pantalla debería ser, no sé, la parte donde yo miro mis cuentas o donde miro la parte de mi estado. o mi muro, lo que sea. Entonces, yo pregunto a la aplicación qué pasó, qué obtuve, ¿listo? Y eso, yo lo relaciono las questions al resultado actual, ¿listo? A lo que yo tengo después de realizar una acción. ¿Cuál es el estado de nuestra aplicación? Entonces, vamos a realizar el modelamiento de este patrón, ¿listo? Entonces, vamos a venirnos acá a la parte de los keywords. ¿Listo? Y aquí simplemente vamos a crear nuestro package que se llamé login para seguir con nuestra estructura. Y vamos a crearnos una clase. ¿Listo? Que en este caso sería un keyword. Y le vamos a poner login, o más bien login integrations. ¿Listo? Y es una clase groovy que nos va a representar las acciones. En este caso yo podría poner, yo lo pongo cambio en actions por interactions. ¿Listo? Simplemente es un pequeño cambio. ¿Listo? Y como les decía, o lo que explica Screenplay es que las interacciones son las cosas que yo puedo hacer sobre los diferentes elementos. Por ejemplo, interactuar con esta acá. Escribir acá es una interacción. Escribir acá. Dar clic acá. Todo lo que yo pueda hacer la interacción con los elementos es, valga la redundancia, una interacción o una acción. Cosas de muy bajo nivel. ¿Listo? Entonces, vamos a usar lo que grabamos. Lo que grabamos acá. Vamos a venirnos aquí al login. A esta parte de acá. Y vamos a venir a script. Y acá tenemos nuestra nuestra script. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar a mover esto hacia nuestro hacia nuestras interacciones. Pero vamos a organizar un poco más esta parte de acá. Entonces, vamos a decir acá a renombrar esa carpeta. Vamos a ponerle login login page. ¿Listo? Y aquí vamos a comenzar a manejar unas convenciones. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Para que todas las personas dentro del grupo de trabajo manejen las mismas convenciones al momento ya sea de nombrar los botones, las cajas de texto y mantener un estándar a nivel de proyecto. ¿Listo? Vamos a colocar un botón. Podemos definir cualquier estructura. Por ejemplo, login. DTN. Por decirlo así. Acá vamos a ver qué es esto. Ese es el pass. Entonces, puede ser password txt. Entonces, vamos a decir que todas las cajas de texto van a terminar en txt. Aquí vamos a poner username txt, por ejemplo, también. Listo. vamos a manejar esas mismas convenciones. La representación va a estar siempre que hay una nueva página. Pues, la ponemos el nombre de la página es escribido por page. Los botones van a tener esa convención. Password va a tener esta convención. Digo, perdón, las cables de esta convención. Y eso sucesivamente. ¿Listo? Vamos a crear un estándar de trabajo para los elementos. Listo. Ahora bien, vamos a modelar las interacciones. Entonces, vamos a venirnos acá ahora sí al test case que grabamos y me voy a copiar esto. y vamos a escribir, por ejemplo, una interacción sería, por ejemplo, escribir el username. Entonces, vamos a crear una función. Esa es la definición. Así se define una función. Eso es groovy. Recuerden que eso es groovy. Entonces, va a escribir acá def enter username. ¿Listo? Y es que yo voy a escribir acá voy a copiarme esto. Y acá yo voy a recibir el username, una variable. ¿Listo? Username. Y aquí voy a quitar esto que es el valor que se va a poner ahí. No lo voy a dejar quemado. Voy a recibir un valor que en este caso va a ser lo que alguien que consuma el método me pase un username lo voy a poner acá. ¿Listo? Esta es la forma que tiene Catalon de identificar los elementos. webUI.setTest y pone esto ahí. ¿Listo? Ahora bien, vamos a crear def set o enter password. Vamos a seguir en las mismas convenciones. Cuando sea ingresar en una caja de texto vamos a usar la palabra enter. Enter password. Vamos a recibir acá una variable que va a ser password que es la que nos envíen ahí. Y vamos a poner esto acá. ¿Listo? Aquí va a ser un pequeño cambio. No va a poner set en script test. Vamos a ver si funciona simplemente el set test. Así normalito. Set el texto. Vamos a bajar esto acá hasta acá. Pam, pam. Y aquí vamos a agarrar el password. Password. ¿Listo? Esto me lo voy a guardar para más ratico. acá. Y vamos ahora aquí se fue un este de más y vamos a ver dev click on login. ¿Listo? Y vamos a copiar esto acá. Acá. Podemos ya definir nuestras interacciones, nuevo bajo nivel, lo que yo puedo hacer sobre la página. ¿Listo? Ahora necesitamos navegar hacia esa página. ¿Sí o no? Entonces, en vez de quemarlo por acá, vamos a crearnos una utilidad. Vamos a crear aquí unos keywords, otro package que sea navigate. ¿Listo? Navigate y aquí vamos a crear una nueva keyword que se llame navigate to y aquí vamos a crear un método para navegar. Entonces, navigate to aquí vamos a poner todas las formas de navegar que tenemos en nuestra página. Vamos a delegar esa responsabilidad a esta clase. ¿Listo? Aquí está botando un error, tenemos como que guardar. ¿Listo? Ya tenemos una primera parte del modelo o del patrón que serían estas acciones, ¿Listo? O interacciones. Ahora dice que los tags se componen de interacciones, ¿cierto? Tags está compuesta de interacciones. Entonces, vamos a crear nuestros tags acá en login. Entonces, tenemos interacciones, vamos a colocar login siguiendo las mismas convenciones login task. ¿Listo? Y acá vamos a ver la representación de que sería def do login. ¿Listo? Vamos a hacer login. Y para hacer login ¿qué necesito yo? Un username y un password. ¿Sí o qué? Son dos variables que son esenciales para subir un login. ¿Dónde? Acuérdense que esto está constituido una task que es como tal algo ya de negocio está constituido por diferentes interacciones. Es decir, que yo necesitaré llamar estas funciones de acá. ¿Listo? Necesitamos importar import login interacciones ahí puedo navegar entonces importo como tal esa clase para poderla usar entonces voy a venir acá ¿Listo? Y aquí ya me verá habilitar el los diferentes métodos que escribe allá enter username vamos a pasar username y password by password y login punto click on login entonces ya aquí definimos nuestra aquí lo vamos a dar clic derecho source code indentation para que quede bien organizado nuestro código y listo y ya de alguna manera estamos creando las tareas para poder interactuar con nuestra página creamos un método que va a ser el login en nuestra app esto se me va a permitir y este método lo podemos usar en cualquier lado ¿Listo? login task punto do login y le pasamos las credenciales que necesitamos ¿Listo?